el principio de superposición es muy flexible y permite analizar los circuitos de formas muy creativas podemos dividir el problema como nos interese un subcircuito con todas las fuentes independientes y otro subcircuito con todas las fuentes dependientes un subcircuito con todas las fuentes de intensidad y otro subcircuito con todas las fuentes de tensión esto permitiría obtener un subcircuito más adecuado para aplicar nudos y otro subcircuito más adecuado para aplicar mallas un subcircuito con todas las fuentes de corriente continua y otro subcircuito con todas las fuentes de corriente alterna pulsando la misma frecuencia y también aplicando superposición sólo a las fuentes independientes y esta técnica es la recomendada cuando hay fuentes dependientes en ese caso las fuentes dependientes continúan estando en todos los subcircuitos pero con valores referidos al subcircuito por último hemos de comprobar que sumando todos los subcircuitos todas las fuentes superpuestas han sido activadas en un subcircuito y sólo en un subcircuito y que no nos hemos dejado ninguna por activar si se han anulado las fuentes dependientes hay que comprobar que en el subcircuito donde aparecen están referencias al circuito original si las fuentes dependientes se mantienen en todos los subcircuitos su valor está referido a la tensión o corriente local la del propio subcircuito donde aparecen por lo tanto se evita que una o varias fuentes dependan directamente del circuito original ningún subcircuito depende del resto de subcircuitos en otras palabras cuando se aplica la superposición sólo a las fuentes dependientes independientes los subcircuitos son sus problemas independientes entre sí lo cual es bueno a continuación determinaremos la intensidad y aplicando el teorema de superposición únicamente a las fuentes independientes del ejemplo anterior porque mantener fuentes dependientes sin anular es un método menos proclive a errores el circuito contiene dos fuentes de tensión de valores constantes e independientes del resto del circuito y una fuente de corriente dependiente de la tensión en la resistencia R2 se pide calcular la intensidad saliendo hacia la derecha la resistencia 2 generaremos dos subcircuitos cada uno con una sola fuente independiente y mantendremos todas las fuentes dependientes que hubiera pero referidas al valor del subcircuito con esta elección todos los subcircuitos son independientes porque las fuentes dependen de tensiones o corrientes locales es decir del propio subcircuito repito no hay fuentes que dependan de tensiones o corrientes del circuito original aquí aparece la tensión un sub 1 que es la del subcircuito 1 recuerden que la fuente de tensión anulada es una fuente de tensión nula o cero y equivale a un cortocircuito esto queda más claro en el primer subcircuito donde dejo activa la fuente de suje anulo es sujetos aplico la ley de kirchhoff en el sentido horario por las ramas exteriores del circuito y la intensidad y atraviesa las resistencias r1 y r2 y la intensidad resultante de sumar y sub 1 con la que viene de la fuente circula por la resistencia r4 por tanto r4 va multiplicado por y sub 1 más alfa u sub 1 antes de llegar al punto de partida atravieso la fuente e sub g1 con una referencia implícita implícita que va del más al menos que va en sentido opuesto al que yo recorro hasta llegar al punto de partida por lo que apunto con signo negativo la fuente e sub g1 por último llegó al punto de partida e igual o a 0 la suma algebraica de tensiones si ustedes prefieren poner la fuente al otro lado de la igualdad saldrá con signo positivo al otro lado del igual pero sería la ecuación equivalente la tensión de la que depende la fuente de corriente en el primer sub circuito es un sub 1 que es el valor local en ese sub circuito corresponde a la intensidad que circula por la resistencia r2 multiplicada por r2 es decir r2 por y sub 1 despejo y sub 1 sustituyendo esta parte yo tengo y sub 1 la expresión está de aquí en el segundo sub circuito anuló la fuente eje 1 y dejó activa la fuente eje 2 aplicó la ley de kirchhoff en por las ramas externas exteriores del circuito y la intensidad y 2 circula o atraviesa las resistencias r1 y r2 y la intensidad resultante de sumar esa corriente con la que viene de la fuente de pendiente circular por la resistencia r4 antes de llegar al punto de partida atravieso la fuente eje 2 con la referencia implícita en sentido opuesto al del recorrido por lo que apunto eje 2 con un signo contrario por último llego al punto de partida e igual o por tanto igual o a 0 la suma algebraica de tensiones la tensión de la que depende la fuente de corriente en el segundo sub circuito es uso 2 que es el valor local en ese sub circuito el producto de y sub 2 por la resistencia r2 por donde circula ya tenemos la contribución de cada fuente independiente por lo que ahora aplico el teorema de superposición la intensidad total cuando actúan en las fuentes independientes a la vez es la suma de las intensidades cuando actúan por separado por supuesto el resultado obtenido coincide con el obtenido apagando la fuente de pendiente en todos los sub circuitos excepto en un sub circuito que es de bastante difícil resolución porque depende del resto ustedes deciden la técnica pero no se quejen de que el campo de minos no estaba señalizado a continuación resolveremos el problema con la numeración 58 en la primera edición del libro de problemas de la asignatura y que pasó a ser el ejercicio 5 10 en la segunda edición este ejercicio pide calcular el valor de la tensión u sub 1 en el circuito de la figura aplicando aplicando el teorema de superposición el circuito tiene una fuente de tensión dependiente de la tensión u sub 1 que además es la que nos piden y dos fuentes de corriente de valores constantes e independientes del resto del circuito este circuito lo resolveremos primero aplicando superposición a las tres fuentes con los valores del circuito original en el caso de la fuente de pendiente y posteriormente comprobaremos que llegaremos al mismo resultado si aplicamos superposición solo a las dos fuentes independientes dejando la fuente de pendiente en todos los sub circuitos aunque referida a los valores locales de cada sub circuito es decir los problemas independientes en primer lugar obtendremos los sub circuitos secuencialmente al dejar encendida cada vez solo una fuente incluyendo la fuente de pendiente anulándose secuencialmente todas las fuentes menos uno se obtienen los siguientes sub circuitos con la fuente de la izquierda nos queda este circuito donde la fuente de corriente anulada se nos queda circuito abierto y la fuente de tensión dependiente se nos queda como un cortocircuito al sub circuito a y le corresponde a una tensión 1 sub 1 que denominaremos a y como este circuito tiene una sola malla y la corriente por la resistencia baja 3 amperios el valor de la tensión 1 sub 1 es los 2 ohmios por la corriente que baja que son 3 amperios con un signo positivo porque la corriente va en el mismo sentido que la referencia de tensión en la resistencia de 2 ohmios y eso son 6 voltios la segunda o el segundo sub circuito es el correspondiente a mantener la fuente dependiente encendida y las demás apagadas como las otras son de corriente al anularlas se quedan en el circuito abierto y tenemos un circuito por donde no hay ninguna rama o ninguna trayectoria cerrada por tanto la corriente no puede circular por la resistencia de 2 ohmios y la tensión o sub 1 del sub circuito b cero porque no circula no puede circular corriente por esa resistencia en el sub circuito b independientemente del valor u sub 1 que es un sub 1 el valor del circuito original este 1 no es el que aparece aquí en el sub circuito b sino es el del circuito original porque aplicamos superposición vamos apagando y encendiendo también las fuentes dependientes en esta primera resolución que les propongo y el tercer sub circuito es el correspondiente de mantener encendida la fuente de 9 amperios y apagar o anular el resto la fuente de 9 amperios hace que la corriente de 9 amperios suba por la resistencia de 2 ohmios sin embargo la tensión en la resistencia es un sub 1 de sub circuito c va en sentido contrario a los 9 amperios por eso en la tensión hay que poner un signo negativo y la tensión es 2 ohmios por 9 amperios y por un signo negativo para tener en cuenta que la referencia de tensión intensidad en las resistencias son opuestas pues nos da una tensión en el sub circuito 1 c de menos 18 voltios aplicando superposición tendríamos que la tensión en el circuito original será la suma de las tensiones del sub circuito a del b y del c porque hemos mantenido la referencia en los tres sub circuitos y es 6 voltios más 0 menos 18 eso da un total de una tensión de menos 12 voltios que se corresponde con el circuito original en este circuito en el original por un lado llegan 9 amperios a ese nudo por otro lado continúan hacia la derecha 3 amperios por lo tanto sube por aquí 6 amperios 6 amperios por 2 ohmios son 12 voltios pero como esos 6 amperios van en sentido contrario con la referencia de 1 pues sale el signo negativo del menos 12 por lo tanto el resultado es correcto y comprobado de dos maneras distintas ahora vamos a hacer la tercera forma la tercera forma consiste en activar secuencialmente únicamente las fuentes independientes la fuente dependiente se mantendrá en los dos circuitos que obtendremos si mantenemos las fuentes dependientes sin anular sus valores son los de cada sub circuito no los del circuito original lo cual nos facilita mucho la resolución del problema cuando tenemos por ejemplo fuentes de distintas frecuencias que no es el caso pero puede venir muy bien está esta técnica en el circuito a tenemos únicamente la fuente de corriente de la izquierda que es de valor constante independiente de los circuitos 3 amperios y dejamos la fuente dependiente pero en vez de depender del circuito original ahora depende por eso que hemos dicho antes del subcircuito en donde se encuentra o sea que ahora es la tensión 1 pero del subcircuito a esta misma tensión que tenemos aquí marcada en el subcircuito por tanto este circuito es un circuito independiente del original no lo podemos resolver sin tener que resolver el resto de sus circuitos por tanto la si nos fijamos aquí la corriente de 3 amperios baja por la resistencia de 2 ohmios y la tensión 1 en el subcircuito a es los 3 amperios por los 2 ohmios con el signo positivo porque en la resistencia coinciden los sentidos de la corriente que baja con la referencia de tensión que también bajan y eso nos da 6 voltios y en el subcircuito b dejamos encendida la fuente de 9 amperios y apagamos la de 3 amperios que se nos queda a un circuito abierto la fuente de pendiente la mantenemos en todos los subcircuitos y aquí también está lo único que depende en el subcircuito b de la tensión del circuito b por tanto aquí él la tensión en la resistencia de 2 ohmios es los 9 ohmios que suben por la resistencia por 2 ohmios y con un signo negativo porque la corriente 9 amperios sube y la referencia de tensión está puesta hacia abajo si superponemos ambos subcircuitos tendremos que la tensión en el circuito original es la suma de ambas tensiones en cada subcircuito que además están en el mismo sentido de los dos casos por tanto es una suma 6 voltios más menos 18 voltios que eso da menos 12 voltios el mismo valor que hemos obtenido anteriormente como no podría ser de otra manera y con esto ya hemos terminado la parte de la superposición ahora falta que ustedes hagan varios problemas para ir pues cada vez dominando esas pequeños esos pequeños detalles que hacen que el problema salga bien o no